Las manos, pásame el suéter. Nada de muy frecuente. Cosme, ¿qué sientes en estos momentos? Nada. Páralo un poquito la grabación. Tengo 8 gigas. Espira tu mano. Espíralo, espíralo. ¿Quién? Está lindo el temor. Páralo. Pues está algo empinadita la córpida. Pues que se baje mejor el Giovanni, güey. Si quiere chillar, pues chilla. Si eso, mire. Vas, Giovanni, lo vas a agarrar, güey. ¡Apúrale, púrale, 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 Giovanni! ¡Ya! ¡Mírate! ¡Mírate, hombre, no! ¡Mírate las manos, cabrón! ¡Páres, hija! ¡Páres, hija! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Va, güey, otro disparejo! ¿Eh? ¡Va, güey! ¡Va, güey! Porque hace calor, ¿no? Es verdad, güey, hasta que pasemos todos. ¡No, güey! ¡Vámonos por apellidos! ¡Arcos primero! ¡Oiga, pese! ¡Vámonos a meternos todos! ¡Que firma el cósmico! ¡Ya está grabando, güey! ¡Nomás apunta! ¡Y con esos dos se les hace zoom! ¡No! ¡Con esos dos el volumen que son estos! ¡Ja! ¡Yo me ayudo a seguir! ¡Ayúdenme a otro, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, es que el Gokoni no abre tantas las penas que el Wampagian, no! ¡Por los que no entramos a clase! ¡Qué siente libera! ¡Vamos, güey! ¡Cámara, ya! ¡Vérense! ¡Apárense! ¡ isimil todo, lo cabajo! ¡Várense! 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 ¡No! ¡Tres, cuatro, seis! ¡Jajaja! para que se acercan por ciento por ciento en el bosque vamos con el lado la la el 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 Sigan rodando A ese p*** cofre me salto una p*** patada Si estuvo bueno eso we Otra vez amarrado por su buen gusto Sí, güey, sí. Por pendejo, ¿pa' qué se ríe? Au, au, au.